Hola Plan Poderoso La vídeo petición de hoy vuelve a ser de Sanja Campiña Ella me dijo que quería ver varios artbooks Especialmente los de Sakura, que ya los hice Pero hacía tiempo que no subía ninguno Así que hoy tenéis un vídeo de Dimensión Friki El Artbook de Marmalade Boy O como le llamamos en España, La Familia Crece Bueno, aquí tenemos a la portada Miki y Yu, la pareja Los protagonistas Y aquí tenemos a estos que son en Chibi, en pequeñito Ya sabéis que a los Jojos les gusta mucho hacer este tipo de dibujos Aquí tenemos a Miki, Pensativa Es muy bonita esta imagen Son del manga, no son del anime Y aquí Miki y Yu, por esta parte Meiko y Ginta Seguimos Esta es muy bonita de Miki, así como de verano, de playa Espero que se vea bien Aquí tenemos esta con las plantitas Y aquí estas pequeñitas que parecen como si fueran fotos, pegatinas, postales, no sé Otra de ella sola Y aquí con los chicos Los dos con sombrero y guantes Otra de Miki Otra pequeñita de Miki Otra pequeñita de Miki Y aquí esta también, esta era del tomo 1, la portada del tomo 1 Porque tengo también la colección de manga que ya os lo enseñé Otra de Miki Esta es muy rara Porque mirad, Miki está bien, pero Meiko está de revés Está cabeza abajo Otra de Miki Como se nota que es la protagonista femenina Y aquí, mira, están comiendo M&M's Debía ser alguna publicidad Otra de la parejita que están guapísimos Y Miki con pompas de jabón Y hay un montón también que parecen postales Estas dos de aquí Y estas dos de aquí Este parece de pegatinas Mirad Y esta es Miki y les ha hecho unas fotos Con una Polaroid, de esas que eran de fotos instantáneas Estas también fueron portadas Y esta es Miki con un vestido azul, varias poses Esto es merchandising, cosas que se podían comprar de la serie En su momento en Japón Ahora no creo ni que estén Más cositas Es bueno un poco los dientes largos Pensad que cosas tan chulas que había Estas también parecen pegatinas o postales Y estas de aquí, las chicas con kimono Todas las series japonesas tienen que tener su foto de las chicas con kimono Otra vez de ella con los dos chicos Y esta es muy mona también con los dos chicos De Navidad Más de Miki Esta es monísima también de la parejita Muy romántica Aquí en la playa Las dos amigas Y esta otra de la parejita A partir de aquí son de otras imágenes De otros mangas de la misma autora De Iwataru Yoshizumi Veréis que el dibujo Es muy parecido Aunque cambia el color de pelo de los personajes Un poco las caras Las ropas Es de series anteriores de la autora Lo pusieron como algo más Este es un arbok original japonés No es ninguna versión española de nada La pobre chica llorando No se que le pasa Esta recuerda a Miki pero de rubia Parece como si hiciera primero otra serie Y después ya pues Le vino la idea de Marmalet Boy Y esta última de esta chica Y aquí tenemos pues diseños de personajes de Marmalet Boy A mí esto de los diseños de personajes me gusta mucho Porque ves como son los dibujos originales Con trazos solo hechos con tinta A esto ya me lo saltaré porque es solo las imágenes en pequeño Aquí tenemos un póster que no falte Tenemos a los dos chicos Y por el otro lado Tenemos a esta chica Que sería como una Miki pero rubia Yo creo que es de otra serie Que no es Miki Porque tampoco es Miko Es un misterio saber quién es esta chica Y esta es la portada de Atlas Como habéis visto está todo con letras japonesas Espero que os haya gustado el vídeo Que se haya visto bien Y si queréis que os hable de alguna serie de manga O de anime O alguna cosa dejadmela aquí abajo en los comentarios Y si lo tengo pues los enseñaré O si no voy a buscar información por internet Nos vemos Recuerda suscribirte y activar la campanita